Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que yo en ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Del jardín el aire viene y por eso te escogí Deja que el mundo te oponga, tienes que ser para mí Del jardín el aire viene y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Música Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa Si tienes por ahí amores Brindale su retirada Ve haciendo sus maletas Que hoy te robó prenda amada Si tienes por ahí amores Brindale su retirada Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Música 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 Música